No te metes, te ponías dente Sordo, ahí viene la barba, ahí viene la barba ¿Dónde? No, 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 no Cuando empiece a temblar esto no viene el... Entra, 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 entra Entra, entra, entra Entra, entra Entra, entra Entra, entra Entra, entra, entra Ya, ahí está, ya, cerré la puerta Entra, entra, entra Tranquilada Uuuuh, hummer Uuuuh, ya, entra Calma, regala, me dispara a tu amigo ¿En serio? Sí Uuuuh, me salvaron Uuuuh, me salvaron Gordo, gigante, que me explica el brazo, es un raro Mira, mira Uuuuh 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 Mira, me soltó un moco Uuuuh Chai Chai Ay Ay Ya Ay 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 al En inglés, en los textos en inglés, en los textos en inglés Ah, pero eso es un idioma Sí, claro ¿Qué pasó? No, es que yo entiendo cuando leo ¿Pero qué es inglés básico? ¿En inglés básico o no? En inglés En inglés Bueno, pero en inglés... ¡Pero en inglés! ¡Odio en inglés! ¡Odio en inglés! ¡Todo tenés que dar clase en inglés! ¡Universidad es mierda! Con esta... Me pasó en inglés y yo las oí a ese rabo ¡Money! Yo odié ese rabo en la U ¿Odiaste el rabo en inglés? El rabo en inglés es la U ¡Yos, el rabo en inglés es la U! ¡Until! ¡Od bebe! ¡Me reventó el bumble delante mío! Me salió toda la gracia ¡Yo también! ¡Tení que morancayme! ¡Mira! ¡Que toda amarilla la pantalla! ¡Claro! Ahí quedó todo a misionero ¡Este creyé de mi chica! ¡Bine! ¡Smoker! ¡Anda en Smoker por ahí! ¡Muy bien! Hay que desapelar el fuego Muchos sonidos Llamar a Ascensor No lo llames todavía No lo llames todavía Déjame ponerlo Hay que prepararse para llamar Ascensor Llamar a Ascensor Llamar a Ascensor y tiro una cosita ¿Qué voy a tirar, Karo? Voy a tirar esta buen tiempo Voy a tirar la bomba ¿La bomba casera? ¡Yo defiendo adelante! Ahí está, boomer ¡Infante! 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 ¡Infantando! Ayo, ayo. Un saludo. ¡Hola! ¡Hola, Marama! Ahora se llen de verdad. ¡Morami, Maramalu! ¿Quieren la nueva integrante? Cualquier zombie... ¡Ohm! ¡Entre al asesor! ¡Concha! ¡Ah!, esperame. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ganchito! ¡Ah! ¡Ganchito! ¡Ah! ¡Jesús! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre ahí! ¡Entren! ¡Entren! ¿Alguien necesita que lo cura, no? ¡Qué calín! ¿Pero qué es eso? ¡Mira! ¡El caca arriba! ¡Mira! ¡Qué caca! ¿Qué es esto que se mueve acá? ¿Qué cosa? ¿Eso? ¡Mira! ¡Mira! ¡Cómo se mueve eso! ¿Qué cosa? ¿La parte de abajo del boomer? No la cacho Ah, que aquí no veo el cuerpo del boomer No, no puedo ver... ¡Oye! Gino, corta nada ¿Qué cosa? ¡Ah! Pensé que estaba ahí... ...que viperseguilla ¿Pau? ¡Pau! ¡Claro! ¿Qué viperseguilla? Es que se se escuchaba, sí, por... ¿Eran mis efectos especiales? Sí, ¿te empeñó un tank, o no? ¡Espérate! ¿La Wish? ¿La Wish? Si no, si vuelvo a pasar ahí está la Wish y te ataca a ti ¿Y ahí me la encargo solida? ¡Boomer! ¡Buu! Bien ¡Me estoy matando! ¡Buen equipo, chiquilla! Al principio estamos guateando, pero ahora... ¿Sí? ¡Ahora estamos bien! Al principio guateamos, guateamos ¿Sabes quién? Se me está... ...chanclayando el fuego ¿Sí? ¿Quién era yo? No sé, de repente se pone lento... ...o... Aguantemos, aguantemos, sí... Eh, son dos etapas más... ...este y una y lo terminamos ¡Oh, la Wish! Una Wich apaga la luz, eh! ¡Otra vez! ¡Shhh! ¡La Witch! ¡Apaguen la luz! ¡Apaguen la luz! ¡Porque la... ...bitch anda por ahí! ¡Ah! ¡La Yorona! ¡La Yorona! ¡La Yorona! ¡La Yorona! ¡La Yorona! ¡La Yorona! ¡Pero si parece llorona! ¡Feda la Wish! ¡Sigo una que fue a la Wich! ¿Ya la vieron? ¡Sí! ¡Es más! ¡Feda la Witch! ¡Ah! ¡No sé! ¿Pero Gina por qué tenia ese tanque? ¿Un libigas o un libigas? ¡Libigas! ¡Libigas! ¿Cómo que este blanco? ¡Pero ganó! ¡Pero ganó! ¡Así como el perrito de libigas! ¡No! ¡Suelta el tanque! ¡Gina anda llevando el tanque de libigas! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí era! ¡Mira! ¡No fue tanques! ¡Ah! ¡Tanquila! ¡Corran! ¡Corran! ¡Entren! ¡Ya entré! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Me siguen! ¡Me siguen! ¡Me siguen! ¡Me siguen! ¡Me siguen! ¡Ahí murió! ¡Oh chicalín! ¡No! ¡No! ¡El negro está por acá! ¡Verpo! ¡Le tiraste hasta la onda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios santo! ¡Oh! ¡Yo cuando viví! ¡Te viste mal que caliente en el tanque! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos curando el tiro! ¡No! ¡No! ¡No quiero mi bomba casera! ¡Ya! ¡Esta es la etapa! ¡Por así decirlo! ¡La más! ¡Difícil! ¡Porque esta es la de rescate! ¡Si! ¡Esta es la última! ¡De aquí que terminamos la campaña del hospital! ¡Del hospital! ¡Tiris! 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 ¿Quién es la que estaba hablando antes? ¡Que no caché! ¡Karo! ¡Era la! ¡Era tu amiga! ¡Oh! ¡Era tu hermana! ¡Ah! ¡Era tu hermana! ¡Ah! ¡Era la hermana de la Ranji! Ah, la hermanita de la Ranji Ah, la hermanita de la Ranji Ahí va que salga en Youtube La hermanita de la Ranji Chan, confesiones Ya la Ranji tiene edad Tiene edad Me va a afrontar los juegos Ya, ¿Están todas listas? ¿Sí? Ya, vamos Entrando Oh, se me olvidó, calmado Y ahora sí Ya, nada más que me acordaste Oh, que chon Que chon Tranquilo Qué bueno Pero no, chica Una witch, tengan cuidado Sí, con la luz Con el control Vamos, tatita Vamos, tatita Concha, concha Concha, tema Concha, tema Concha, tema Concha, tema Qué chula Qué chula Qué chula ¿Qué te ha hecho? Sí, ya caché Casi la he despertado yo Boomer Caro, sube al tiro No, 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 después de salir Nargan Suban al tiro Sí Sí Oh, Gino Estamos en la parte Vale Gino ¿Está bien la música? ¿Está bien la música? Cortando bien Claro, eh ¿Queríamos hacer que le mando batalla a gente? No Acá sí Sí, perfecto Es un boomer Sabía que estaba por acá ¿Un boomer? Sí, ya Vamos Ah, ya, oye, le voy a presentar a mi hermana Ya Ya 7 años No, 17 17, más a más 18 Vamos a curar después de investigaciones Ah, ya Van a hacer piras